Acá y Allá Estudios Que lo vean Es un capitulito Incluso con enseñanzas Estuvo bonito Estuvo bonito el pinche capítulo ¿Tú cómo lo viste, güey? ¿Eh? ¿Cómo te sentiste? Bien, relajadito Tranquilo Esto es familiares, clasificación Yo tenía dos hijos ¿Qué le pasó? Y como no tenían papá, les di mi apellido Nos dejamos y me demandó por manutención Tenía una sífilis avanzada A la verga Que, viste que... Juliador a la mamá Había sido... ¿Por qué le das sífilis a la verga? No, callate que me pegó un susto bárbaro Porque yo cuando me enteré saqué en la matemática Me había culiado su mamá No, si es... ¿Ah? B-15 ¿B-15? B-15, B-15 B-15, B-15 Así que, jálense Vean los plebes Prendanse un gallito Cúmprense monchis Y disfruten en la verga Vámonos Va a pasar a morir si la haces Bienvenidos sean todos ustedes Amigos Me dio la seca a la nada, perdón A este es su programa predilecto, favorito Que ven con su familia, hijos El Smocast Plebes, bienvenidos Y tenemos un invitado el día de hoy Un gran invitado El compa Facundo Herrera ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Facundón! Está ahí sacando el pedo del compa Facu No, no, me dijeron ¿Cómo se llama el podcast? Smocast Smocast O sea, ahí voy a estar Sí, sí, me dijo, güey Volteó a verme, mi hijo Claro que sí Se acabó uno de una vez Esto es personal Y luego le expliqué Más o menos cómo está el pedo Y dijo, suena muy divertido Y aquí anda con nosotros Sí está, sí está, güey Y es un camarada Que es pasadito de verga también En su comedia Sí, sí, ya lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Sí, güey Entonces cae el vergazo aquí ¿No es uno de los amos del universo? ¿El camarada? ¿Cómo ve? No, no soy yo parte de amos Amos de la mole del señor Ajá, estuviste Pero ahí sale Pero salgo ahí muy seguido Es parte de la Diablo Squad, ¿no? Eso sí es una realidad Ya, de la Mesa Reñoña Ah, ok, ok De la Mesa Reñoña ¿Cuánto tienes ahí, carnal? Uh, y, o sea Desde el 2019 Final del 2019 Pero yo me quedé Cuando arrancó la pandemia Yo vivo en Australia Me quedé atrapado ahí Durante toda la pandemia Y me lo pude volver Entonces un año y pico afuera Pero desde el 2019 más o menos En Australia ¿Dónde están los bichos Más pasados de verga El universo? Sí, estaba contando Y me decían Ey, viste que la gente te pregunta Ey, ¿es verdad eso que? De los bichos Hay vergas con alas Sí Imagínate una verga con alas Que hay anacondas con HIV ¿Verdad? Sí, que te tiren meca Sí, la verga La verga Te culea, pues O sea, lo que Así pica Lo que pica Es te culea Y se va Y le explicaba Y le explicaba Que sí, todos esos bichos existen Pero te tenés que ir A una reserva natural O más Sí, sí, sí A la pinchisa Pero lo que te saca de pedo Son los animales normales Pero que no El tipo de raza que acá no hay Ajá, canguros y la verga Porque de golpe Escuchás sonidos Que nunca escuchaste tu vida En la noche Ah, ok, ok Como cual más o menos Un sonido puede ser ¿Qué verga es eso Que están los árboles? Y dice No, es un pajarito Es un pajarito Es un amarillo Es un piolín I wanna play a game Si ubicas a piolín Sí Pero con un hacha Es que hablando arameo Y la verga Sí Que se llama un pajarillo Es un canario con malaria Sí, se va a volandillo Así bien feliz Otro hace ¿Cuándo te los coges? Si no hacen Eso sí Pero se le meten Bueno, se ve que se lo coge bien Por lo menos El pacho es de gemido Lo está insultando el animalillo Dime, déjime, déjime Dime algo bien Y lo está en verga ¿Viste tu video? Que la raza se agarra Vergazos con canguros Sí, güey Qué poco los canguros Porque están tan envergados Sí, boludo Son re grandotes Si te ha tocado ver acá Que se agarren a putazos De un humano y un canguro No, no vi Los únicos que Mira Te la cuento así ¿No? Los australianos se enojan O por lo menos Los australianos que conocía Yo antes de ir Porque cuando los conocen Los putean Y es verdad Que ahí Ustedes tienen canguros En vez de perros ¿Entendés? Y claro Los vatos se enojan O sea No O sea Pero La única vez que había un canguro Me llevaron como a dos horas De Sydney Como la parte de los suburbios Ajá Mata a los canguros a la verga O comételos Sí, que si era real esa madre Sí, boludo Allá los canguros Te tocan la puerta Abres y se ponen acá Te tocan perros a vergasos Son bien bullies Pues acá Pero están bien curadíos Los cangurillos Me tocó ver un video Que un canguro Tenía un perro acá Y lo tenía como lastimado Creo que los matan acá Para agarrar cura Por los canguros No, creo que Creo que Son los perros judíos Le hacen eso Los canguros Porque son antisemitas No sé si sabían Que los canguros son antisemitas Son nazis Total que lo agarras Algunos dicen que Hitler Se escapó y se escondió En la bolsa de un canguro En Argentina Las curas secanas de Argentina Total que agarra el perro Y el dueño del perro Va güey Y el canguro se le pone acá El dueño le pega un vergas A el canguro Y el canguro se saca Y suelta al perro Y ya sabe No voy a traer el canguro Pero fue como que Lo devuelve a la realidad Viste Como que A la verga Soy un canguro No soy una persona No soy el canelo A la verga Pero el gato Cuanta confianza No porque le tiró Le tiró ahí El punta Y se quedó Y se quedó Esperando Sí, sí, sí Venga tu perro Qué loco eso De reta vergas Con un animal Qué pedo Nunca se te ha intentado Montar un perro Montar Sí, güey Desde niño Montar un perro Montar un perro Sí, sí Que se te haya querido montar Sí, claro Pero que descansen en paz Por Y si te sentas arriba De un perro Le rompe la espalda Y claro No, no Pero estaba chiquillo Estaba chiquillo Me acuerdo Y no me lo Pero ¿qué al caso de eso, güey? O sea, ¿cómo está el pedo de la pregunta? Porque es como un animal te ataque También está bien raro esa madre, güey Yo, gaspe, ah, verga A un perro Ah, de que te tire Sí, porque Te quiere culiar Que yo acaricí a una perrilla, güey Que andaba en celo Sí Entonces cuando llegué con el perro Dijo, y ya llegó el bistec Solamente ¿Para solamente la acariciaste? Pues estuve con ella O le metiste mano así Una pasadita Cuando te iba a leírte un perrito Que no le veía Porque Le agarró el muslo y la verga Y sí, llegué Y le dice al perro Y le dice al perro Y le dice, huele, huele Esto te espera Es como quedar a casa un amigo Y hacerlo oler heroína Y te toma todo Huele, huele No quiero hablar No de nuevo Pero ¿cómo? A ver, naces en Argentina, ¿verdad? Sí Naces en Argentina Que de ahí ¿Vives ahí cuánto tiempo? No, en el 2016 Me fui para Estados Unidos Me fui para Los Ángeles Ok A hippearla Y a hacer Yo hago stand-up Y soy actor Ah, ya hacías stand-up desde Argentina Claro Ah, ok, ok Y hago teatro ¿Sabes de bien morrito, güey? De Ah, de los 19, 20 Órale, órale Pues sí, estabas morrido Y Entonces me fui para allá Me perdí la conversación Sí, yo también Estaba en Los Ángeles Gracias Mi manager Roberto Me fui para allá Y ahí me quedé O sea, un tiempo Y después ya me fui para Australia Órale, órale Y estuvo Estuvo Dices que fuiste a hippear para allá O sea Yo estaba más en el trip En ese momento Estaba haciendo comedia Pero también quería estudiar Más actuación En unos lugares allá Y me fui a estudiar allá Ah, o sea, eres de feria Pues No cualquiera va para allá ¿Eh? No, no te creas, eh El dinero, pues Tus papás son ricos El dinero se me acabó a las dos semanas ¿Y cómo lo hiciste? Vivía en un hostel Me apositaron más dinero En un hostel Vivía en un hostel Donde ayudaba con algunas tareas Y no nos cobraban el hospedaje Ah, órale, órale Entonces me aventé varios meses Pero tenías cuarto propio ¿Así o no? Eh Sí, o sea Los voluntarios Que se dicen Cuando los vagabundos No alcanzaban a pagar la noche Dormía solo Dormía solo O sea, ya Mi mensaje es este Le he robado a la coche Un vagabundo ¿No? El cartón y la verga El mensaje que yo quiero dejar A la sociedad es Hermano, si sos homeless Y blanco No te preocupes Vas a un hostel Y podés trabajar de voluntario ¿Y a los morenos? No Dije blanco Ese Ese va a ser tu mensaje No, ese a los morenos ¿Cómo le hacen, pues? No, pues ellos sí mendigan Ellos sí piden dinero A la verga No sabes que hay otra Con una bañadilla Que se peguen Con chanaca Que se blanquena Para poder dormir Y no más Para poder pasar la noche A la verga No, yo digo que cualquier persona De cualquier color Con una bañadilla Que se peguen Ya te pueden ayudar más Pues sabes Que es limpio nomás ¿Qué onda, flanquina? Tira, verga Vas a dormir, güey Entonces ¿De Los Ángeles? Estuve ahí Me fui para Argentina Después me fui a hacer unos shows A Brasil Una temporada ¿Y hacías shows en inglés O en español? ¿En dónde? En Los Ángeles En Los Ángeles Ahí no estaba haciendo estándar Ah, ok Estaba más estudiando actuación Ah, ok, ok Empecé a hacer estándar en inglés Cuando me fui para Australia Ay, a verga ¿Y cómo? Si es mucha diferencia En Los Insectos Sí Hacer reír a Insectos Está bien difícil No, te decía Hay una anaconda Sí, claro Es diferente Porque tienen otra indiosincrasia Pero Yo creo que lo que A ver Yo sé ¿Los Slangs? Slangs, claro Cada día tiene su Slang Que es como una palabra ¿El Islam? ¿Cómo se dice? El Islam Tiene un vergo También allá Y Cambian Ponele Hay palabras Te empezás a dar cuenta Cuando estás haciendo stand-up Ajá De que hay palabras Que tienen un peso Y por Por la Por cómo suenan Ajá De que Hacen mucho al chiste Ok Y entonces Esas cosas son difíciles de reemplazar Ok, ok Pero después Un chiste es un chiste Digamos Sí, pero me imagino O sea, te adaptas también A A A lo que hablan allá O sea, como La cura que agarran Y todas esas malas Estás adaptando, ¿no? Sí A mí no me costó Creo que tanto Porque A mí siempre me gustó La comedia en inglés Entonces Siempre consumía mucho Comediantes de Estados Unidos Inclusive ¿Quiénes te gustan, güey? ¿Eh? ¿Quiénes? Uh, eh Louis Louis C.K Nick Chappelle Bill Burr Tom Segura Tim Minchin Bob Warner Jesselnik ¿No lo has tripeado? Edi Isa ¿Quién? Jesselnik Jesselnik Hay una asiática Que se me hace una verga Se llama Alibon Alibon Sí, sí, sí Verguisísima esa morra Sí, le va Sí, bueno Hay otra morra también, güey Que cuenta un chiste De Jesús De Cristo, güey ¿Cómo se llama, güey? Está verguísima ese chiste, güey Pecadoras Plasfema ¡Quémenla! Pecadoras Oye, güey Entonces En Australia Pecadoras En Australia Empiezas a hacer show, güey ¿Y cómo llegas a Monterrey? O sea, como ¿En avión? ¿En avión? En bote No digan nada No llamen a la migra Si ubicas a los cubanos Me basé en ellos ¿Conoces Somalia? En el 2019 Final del 2019 Hay un festival en Australia Que se llama Hispanic Comedy Festival Que traían comediantes De Latinoamérica Y bueno Para el 2019 El festival ese Me llamaron a mí Para ser el abridor Del festival O sea, traían tres comediantes Y hacían shows en Sydney Melbourne En Adelaide Y uno de esos comediantes Era Franco Y cuando llegó ahí Yo le abro su show en Sydney Pegó muy buena onda con él Pegó muy buena onda con Brian Su manager Me invitan a abrirle El otro show en Melbourne Y ahí ya Nos hicimos compas Me invitó Me dice Verita a una gira En Monterrey Y para Fin de ese año Que ya O sea Ya veníamos hablando Que se yo Me vine para acá Y me metí toda la gira Mexicana con él Ah, qué perro Qué perro Carnal Y no va a te hacer conectar Con el mexicano O el público mexicano Eh Sí Sí Pero no sé si Con el público mexicano Sino con la manera De Me tuve que adaptar A los teatros Primero ahí me adapté A los teatros grandes Ah, ok Eso lo habías hecho Porque no es que Vine acá Me fui a hacer un open mic Y después me fui Yo me vine acá Y el enfermo Me pone delante De cuatro mil personas En Cuatritlán, boludo En Cuatritlán Cuatro mil Creo que era cuatro mil Y debe haber algún otro teatro Que me estoy olvidando Que también tenía Ah, no Acá Acá Pabellón M también Aquí son un vergal Pero no sé si eran cuatro Creo que eran tres ese día No, a Pabellón le cabe cuatro Sí No, pero Cuando comparten dos La misma silla Ahí caben ocho Si sientas dos personas La misma silla Ahí sí caben ocho Si sientas tres Yo el día que tengo un hijo Lo que tengo que llevar el navión Decís No, no paga No paga Va upa Quince años tiene el pibe Va upa Va upa No paga Sí, creo que Cuatritlán Cuatritlán cuatro mil Son tres mil ochocientos Más que nosotros Casi Casi No, la más grande ha sido Que seiscientas En Mexicali Ah, qué lindo Seiscientas es lo más grande Que hemos estado Un lindo número Ahí va, ahí va Bueno, pero el show no era mío El show de seiscientas Era de todos ustedes No, tampoco era mío Tampoco era mío Déjate ayudar, güey Déjate Yo también soy Soy abridor Soy abridor Yo también Sí, abridor Entonces es eso El show era Acá El señor El señor bien vestido El bien vestido El bien vestido Yo si acaso Como diez eran míos O sea, desde que No, vos tendrías que haber dicho No, eran todos míos Y anda a chequearlo A la concha El Ricky le vale verga Le vale verga Ni el flyer Está en internet No, déjate Ni en el flyer salgo Yo Ahí no me recibieron ¿Por qué te crees Que me drogo en el trabajo? Esto es por mi impresión Y la verga Oye, güey Te he preguntado ahorita Que si sabes bailar tango, güey Me sé el básico ¿Cómo es el básico? ¿Son los pasillos? El básico son, claro Los ocho pasos Que vos necesitas Para bailar el tango Después sobre esos ocho pasos Vos haces figuras Ok, ok O sea Los ocho pasos Son movimientos Que te van llevando Con tu pareja Ajá O sea, no tiene que ser tu pareja Te la puedes coger Y nada más A la bailarina Pero sobre eso Se crean figuras ¿Viste? Cuando la mujer empieza De acá para allá Y mueve las piernas Ajá Así No Depende Depende cómo te has seguido En el baile Tango perreado Asumiendo que en el baile Te fue bien Y después la seguiste Pero más o menos Es así Puedo estar Cometiendo un sacrilegio Y la raza argentina Me va a crucificar A nadie le importa Allá el tango La verdad que la juventud Está perdida Casi no bailan tango Ya La juventud No No es algo Creció más la cultura Del freestyle ¿Verdad? También argentina Del rap Y todo ese pedo Sería un montón ¿Qué es lo que más Escuchan por allá? Y allá Duki Likila Tiago le va muy bien También Tiago es una Vos Trueno Es que creo que los referentes Más grandes son de Argentina Che nombré todos Todos cantantes Alguien me va a cancelar Bueno María Becerra Nati Peluso No sé de dónde No es argentina ¿No? Niki Nicole Niki Nicole Niki Nicole Niki Nicole Micros Te lo nombramos Micros Micros El Rikino De Micros Es llamar Micros Le mando un saludo a Micros Hola Niki Hola Niki Trueno Mi culpa Este Esto Rapper Rito Bueno Pues si son un vergal Sí güey Sí güey Son un vergal Este Hay muchos exponentes ya Del freestyle también Como decía este El compo de Facu Y qué más Qué más Qué es lo que más extrañas Güey de Argentina Droga No La de aquí no pone Un poco la comida a veces El que hacen ahí Asados Asado Milanesa Los panes dulces De Argentina Son También verga Y después la familia Ah Alto silencio Todo empezaba Yo también extraño a mi familia Papá 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 Tenemos como tres semanas En Monterrey Nos tienen secuestrados Trabajando un vergal Acá Según veníamos A pasarla bien Sí Sí dijimos No vamos a echar la hueva Un rato Pura verga Qué loco No Pincho Vete la verga Oye Entonces ya empiezas a abrirle a Franco Aquí en Monterrey Y te quedas aparte Ofrecer chamba En ¿Cómo se llama la empresa De la producción Y todo eso? Esca Productions Esca Producciones Frank Hollywood Se llama ahora Ah Frank Hollywood Sí 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 en realidad Yo empecé a colaborar con Franco O sea cuando yo Yo ya hacía ¿Cómo se llama esto? Videografía O sea Me grababa mis cosas Y como venía también del palo Del teatro Y todo eso Me grababa cortometrajes Hacía todas mis cosas yo Y cuando empecé a hacer gira con él Empezamos a grabar cosas ahí durante gira O sea de onda Y después Durante la pandemia Empezamos a producir Bueno Gata de Vatos Sí Ahí fue donde yo Claro Bueno y una cosa fue llevando a la otra Y sí Ahora digamos Trabajo en la empresa de él Y siempre colaboramos en distintas cosas ¿Hubo algún chiste en Gata de Vatos Que te ardiera O que te oliera? Eh ¿Qué me doliera? Ajá Así que sí dijeras Y Sí Que si te entró la verguilla Que si te caló Pues sí Y No ¿Vos sabés que no? O sea que a mí no me Al contrario Yo me divierto mucho Más es en el marco de un programa Ajá Porque yo siempre mantengo La adrenalina de De viste cuando vas a jugar algo Así que te gusta Sí De que vas emocionadillo Y como que no No me O sea ¿Qué me puede llegar a Lo disfrutas? Pues lo disfruto Claro Sí, sí, sí Pues es que es bien Es bien difícil engancharte Si entiendes Como te decía Ahorita es desde la comedia Pues O sea no te puedes tomar Nada en serio Pues Eso no No aparte Venían y se pasaban de verga Con todo Entonces Sí por ahí te daba coraje Cuando Cuando no te la esperabas Sí que te sorprendió Y Y en el momento Estás distraído Con otras cosas Y Y no contestás bien rápido Entonces Te da como En diez minutos Te mando un whatsapp Hijo de puta Con una puteada Mañana te voy a contestar Bien verga Mañana te voy a contestar Aquí te veo mañana A los dos Sí Fíjate que a mí Ese formato Que así no me late Yo solo una vez He hecho Rose Rose Al papá de Lovet Ayer Que papá de Lovet Murió quemado Murió quemado A mí me gusta A mí me gusta El formato de Rose Yo fui a ver Cuando estaba en Los Ángeles Le valió verga Que eso El papá de Lovet Murió quemado Sí Y yo la otra vez Fíjate a jugar foot Y era lo golazo Que metía la verga Y el Lovet Ahí está atrás Sí bueno ¿Quién tiene hambre? Vamos a comer siempre Le valió verga Perdón Es que estoy El jalón del principio En el podcast Contestando preguntas Y no alcancé a Sí no hay pedo Aparte tengo Desorden de atención Entonces Sí yo creo que Todos aquí Desorden de atención ¿Qué es eso? Sí pues disperso Claro Tenés espasmos de atención Muy cortos No te podés concentrar En cosas Te vas Simón Como el papá de Lovet No te pudiste concentrar Te fuiste en merguiza El papá muerto quemado No puedo estar ahí Pero iba a ser algo Del Rose Sí Que a ti te gusta Decías ese formato Me divierte mucho Me divierte mucho O sea no lo he hecho Muchas veces ¿Y fuiste a dónde? ¿A dónde? Ah en Los Ángeles En el Rose Battle Que es el oficial Digamos De Jeff Ross Ok Que es el de Comedy Central Bueno ellos tienen Todos los No sé si todos los lunes Todos los martes Hacen el Rose Battle Ahí en el En uno de los rooms En el belly room Ajá Y es hermoso Todo chiquito Todo apretado así Y van comediantes ahí Que se ponen de jurado Y a veces caen Digamos Jesselnick O todos comediantes De ese palo Jim Carrey O Tundia Y se rostean ahí Y hacen como Hacen como un live stream Me parece en ese momento El 2016 Pero no sé qué pedo Y se reputea Están buenísimos Sí güey Sí sí he visto algunos Muy muy vergas La neta güey Qué perro no güey O sea Ya haber visto en persona O por No te ha tocado así Que conocerlos Saludarlos Y la verga ¿A quién? A esos que mencionas Sí A Jim Jefferies Me saqué una foto con él Ahí cuando lo fui a ver Al Comedy Store Órale Dane Cook fue el primero Que me saqué una foto también Ajá Jesselnick fue el primero Que vino a un escenario Cuando entré al impro Ay la verga Y después conocí a A Louis C.K. A la verga güey Porque verga Lo dices tan tranquilo güey De que Pues Yo soy depresivo Y mis loros Al de Mis loros se sienten como nada Después de un segundo Sí güey Pues sí güey No mames güey Qué perro no Qué perro Vas a sacar un especial Estabas diciendo ayer Sí Ahora Si me monetizan el canal nuevo Ahora esta semana Ah No sé cuándo sale este Este sale como Ya va a estar subido Ya va a estar arriba ¿Cuál es tu página güey? Aquí para ponerle Facundo Herrera La acabas de abrir Va O está escuchando ayer Tenía mi canal de YouTube Pero Problemas de monetización Y otras cosas Ya me pasó Ya me pasó Lo tuve que cerrar Y ahora abrí otro canal Ahora hace dos días Para que apoyen ahí Al compa Facundo Vayan a seguirlo A su canal Aquí vamos a dejar Hay dos especiales de stand-up En ese En ese Bueno ahora hay tres De hecho Cuando dijimos Dijimos que te íbamos a tener De invitado güey Nos dijimos Ese vato tiene muy buena pluma Que escribes muy buenos chistes Ese fue el comentario De hecho fue este güey No sé Ese fue el comentario Es el vato que te vale ver Que es su papá güey El vato del papá quemado Que te vale ver El dijo Ey mi papá discapacitado No puedo empatizar Es discapacitado tu papá güey Sí claro que sí ¿Qué tiene güey? ¿Le faltó un brazo? ¡No! Ay güey Pero ahí está Ahí sigue O sea que nunca Papá lo es Nunca he sentido Un abrazo de verdad Bien, muy bien Muy bien No, yo sí Respeto a la familia Ah Muy bien Tiene uno por ahí No, no, no Todo bien Pero Pero ¿Lo perdió? O sea ¿Nunca lo ha tenido? ¿O lo perdió de grande? No, no Nació así Ah, ok Ah, una vez güey Se le olvidó Claro No es que lo perdió Estamos buscando No supón de lo de Hop Pues se lo perdió Alguien vio mi brazo Sí El control El control No, dices que Que nació así ya Nació así ya Órale, órale Órale Sí le tocó Eh, está bien Nunca lo tuvo No sabe lo que se siente Sí, no sabe Sí, pues dolió menos Dolió menos Es cierto Cuando yo aparezco Le digo Tú no puedes tocar la guitarra Hola papi Chócala, chócala Con la otra Con la otra ¿Qué brazo es el que no tiene? ¿Eh? ¿Qué brazo es el que no tiene? El más cortito El más corto ¿Cuál es ese? El de la derecha El de la derecha El de la derecha No tiene la derecha Nino No, no es un solo Oye güey Boca Juniors Entonces ¿A quién le vas güey? Boca Al Boca ¿Ya ha sido a un partido? Eh, sí, vale En la bombonera Dicen que es una locura Y tu papá nomás hace media bola No, el problema El problema es cuando el equipo Cuando el equipo gana por más de cinco goles Dice, ¿cuánto? ¿Cómo salieron? Sí, de ahí Sí, de ahí Queriendo cambiar de tema El pendejo del Ricky Siguen las mismas a la verga Si le gusta Si le gusta el fútbol Le ibas con él A ver los partidos Sí ¿Mande? Pinche Ricky güey ¿Y hace cuánto tiempo Que no los ves güey A tus jefes? Ahora Fui para la fiesta Para Navidad Pero Hacía dos años Que no los veía Porque me agarró la pandemia ¿Qué ha sido la droga? Mira Mira lo narcisista que era el tipo La pandemia Me pasó a mí la pandemia Sí, sí, sí La pandemia Paralizaron el mundo Sí, sí, sí Para perjudicarme Te lo tomas personal Cero empatía Este es la verga china Guayú ¿Cómo se llama ahí? Guayú Guayú Un corte de carne Guayú Guayú Pero Guayú Yo creo que también Es un lugar No, Guayú Es una carne Es un corte de carne Pero viene de Guayú Japón Está bien verga ese corte ¿Ya lo probaste güey? Sí Aquí no hay dinero No, no, pero me dieron la sobra de uno Con eso a la verga De que lo que no se comió Franco ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Quieres tantilo? Me encantaría Me encantaría decir que eso no pasó Me encantaría Pero no puedo ¿Y el Kobe? ¿El Kobe lo probaste con quien? ¿Con Brian? Saludiste con Brian Saludiste con Pa' Brian Envígese Sí Con Pa' Brian Ni te conocen a la verga No, pero Pero ya Salió en ambos del universo Y ya Ey, de Chapel Compita Ahí está Vamos, ¿no? Chapel Chapelsón Chapelsón Es para generar Una amistad ¿Verdad? Así funciona Anda mamando huevos Enrique a la verga Eso me enseñó Eso me enseñó El pacho Eso me enseñó El obete Hay que darle Hay que darle un refilito ¿O qué? Refiler Acá media hora hay que darle un Sí, sí, sí Vamos a un smoke time Así es el pedo que dice Acá media hora hay que darle Uno madre No, o sea Yo soy muy Trato de ser lo más profesional posible Sí, sí, sí Organizadamente Comprometido con la chapa Vamos a pasar a un smoke time Y regresamos Vamos, vamos, vamos Ya tengo listo aquí Preparado Ah, claro No lo fuman en cámara Este Hay cuenta que esto sí, güey Pero sale Todo blureado Se blurea Se blurea Que yo no lo voy a hacer Pero seguimos On air Su vez que estoy llorando Me vas a perder Si estoy sufrido De que un fiestoño solo y la verga ¿Te gusta la banda, carnal? La bandita Se vio bien Bien verga Un dragón y la verga Bien pasado de verga Y yo también volteé y lo vi acá Bien pasado de verga ¿Y qué hacen en mi estudio? Eh, pues agarra lo que quieras de monchis No es todo tú, güey Ah, pues es pa' ti, güey Los dejanos que te pasas de verga con el monchis No puedo decir que no, boludo Como un vergo cuando me... ¿Verdad? Ahora no, no Voy a esperar un poquito Voy a esperar un poquito No va a ver, eh Oye, güey ¿Te gusta la banda? No, no soy un gran conocedor de bandas No No, nosotros tampoco No te preocupes O sea, me simpatiza Como me simpatiza un montón de géneros de música Pero no consumo Dale verga, pues No, no vale verga, no Porque... O sea, a ti te vale verga, pues ¿La banda? Ajá Ah, vos querés que nadie me quiera No, güey No, pues la neta O sea, yo, por ejemplo Hasta últimamente empecé a escuchar Pero toda mi vida jamás Escuchaba esa madre Es porque te estás volviendo viejo Sí, 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 güey La neta sí Eso me pasaba Muchos músicos decían Se escuchaba mucho tango Tus abuelos escuchaban tango Y, por ejemplo Gente como el grande De la edad de mi papá Allá de los 50 Ahí me empezó a gustar el tango de grande Porque me hace acordar a mi papá Es como que Ah, ok, ok Uno se va mimetizando con... Con razón No me gusta ni un género Estato es su orfanillo, güey ¿Te abandonó tu papá? ¿Y los dos? ¿Los dos, güey? ¿Los dos te abandonaron? Sí, güey ¿Qué hiciste, boludo? No sé Lo cual es un montón, ¿eh? Sí, güey Imagínate la verga Tener al Ricky Vete a la verga Yo también lo abandono a la verga Tener un hijo así Sácate a la verga, güey ¿Sabes, güey? Ahora sí sé Una maldición Sí sé qué rolito Mi papá escuchaba las... Escucha las de... Bueno, escuchaba Las de... ¿Cómo se llama? La de... ¿Te murió el caimán? La chica de cocodrilo Ah, hombre Hombre es que... Ah, ok, ok Hombre es que... Sí Marta tiene un marcapazo Que le anime el corazón Lo tiene de chocolate Qué romántico Qué romántico El rol del gallo, Pancho Está esperándolo Tiene su encanto tener el gallo, güey Me siento igual Me siento igual Desde los cuantos años Consumiste por primera vez Yerbita El perico A los... No, no A los... A los 18 Creo que probé La primera vez 18, 19 ¿Y cómo te fue? Ya mayor de acto Ya responsable Y sabiendo lo que ha sido No, jamás responsable Pero... Pero lo probé a los 18, 19 Con mis amigos O sea, yo ya fumaba Yo estaba en otro trip Tabaco Fumaba Y decir Porro y vaya Dios Saber qué están haciendo Si has fumado algo Que no supiste que... O sea, no mota Pues sino otra cosa No, no Siempre mota Y nunca sacás Que tachas O sea, drogas sintéticas Probé muy poco Sí Probé... Acidos Un poco Un poco A ver Si alguien te lo da Sin preguntarte ¿Lo estás probando O te están violando? Te están intoxicando Bueno, me intoxicaron Un día Sin mi consentimiento Iba a... Iba a... Llega un amigo De mi pueblo A un antro Del pueblo de al lado Ibamos manejando Ibamos bebiendo Un Fernet Ajá ¿No? Y yo no soy de tomar Fernet Pero por primera vez dije Quiero empatizar con mi amigo No me quiero dejar solo Estamos manejando No hay otra cosa que beber Bebamos el Fernet Ajá Tú, 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 tú Se lo dijo Ya terminó Digo Che, qué rico que está el Fernet Y él me dice Sí Le puse un ácido Ajá La ve Y yo estaba como Ah, Fernet ácido Bueno Se ve que esta noche No vamos a volver Sí Boludo No creo que pase mañana Mi vida Y cómo fue Cómo fue tu viaje Tu experiencia Esa noche Te voy a decir honesto Esa vuelta no la sentí tanto Pero cuando sí Después de ese Unos meses después Hay una fiesta que se hace En el norte de Argentina Que es una fiesta de disfraces Más grande de Sudamérica 50.000 personas disfrazadas Verga Tú, culián Hay un escenario Sí, culia sanguiza Que se arma ese viejo Un culia sanguiza No, lo que te reís ¿Sí? Lo que te reís, boludo Sí, sí De cogerme a mismo Y además Sí, boludo No, y aparte Hay una buena onda Porque cuando vas caminando Viste Y por ahí te chocás con alguien Y te das vuelta Viste, es Batman Y decís, no, no, no voy a enojar Con Batman, boludo Más para uno verguísimo Y yo lo que estaba como ¡Ey! ¿Qué más? Ah, y esa noche Te metiste Te metiste algo Colé Sí, probé LSD Y creo que fue increíble Pero No te paniqueaste Cuando te dijeron eso De que Ah, sí, le metí un ácido No No te paniqueaste No La verdad que no Es que no sabía Es que no sabía Qué esperar tampoco Pero no pasó nada De esa vuelta No pasó nada No, viste Acá No alucinaste La fiesta de disfraces Sí, en un momento Todavía tengo la foto Que estoy mirando Se largó a llover Y estoy así, mirá Tipo Tipo Viste cuando le hacen el 360 Viste que están todos Sí, sí, sí Estaba así En cámara lenta Facundo se quedó allá No sé quién es esta persona Mi envase está allá Esta es mi alma Sí, güey Pues sí, los ácidos Te hacen eso, ¿no? Como que si crees Es un verguel también No me gustó porque Después Sí, sí, sí Me pelié Vos sabés que Me vuelvo de la ciudad Y tengo una discusión Con la novia mía En ese momento Y me pegó para atrás Sí, imagínate una discusión Después de eso Y me pegó como un bajón Es que nada Nada de lo que dices Tiene sentido Y tú La discusión así Tú discutías así Y tu morra ¿De qué vergas hablas? Y la mejor experiencia Que he tenido Con estufefacientes Fue en Con ¿Cómo se llama? MD ¿MDA? ¿DMT? No No, no MDMA Ah, el de Símes ¿El básquetbol o qué? Es como Es lo puro del éxtasis O sea El éxtasis sin metafetamina MOLI La MOLI mentada No sé Como señora La LATIGI mentada Bueno Pocas veces fui tan feliz ¿Nesta? Estaba Estaba Fue en la época Que estaba en Los Ángeles Escuché esta Yo estaba viendo en el hostel No tenía Ni para comer Poco más Y me habla un amigo Y me dice Ey Vas a ir al Desert Trip Un amigo que vivía en Los Ángeles Ajá Le digo No, ¿qué es el Desert Trip? Dice Me estás jodiendo Y me manda un flyer De un festival Pasadísimo Donde se hace el Coachella Pasadísimo De verga Y le digo No hermano Yo no tengo plata Y me dice No, no, no Un amigo mío Dejá Un jugo Agabundo gratis No, no ¿Sos blanco? Siempre y cuando Sigan blanco ¿Sos judío? No Bueno Y me dice Se falta un amigo Y tengo un ticket extra Digo Veníte Yo ya pagué Para acampar ahí Y todo Dice Tres días Un viaje a los 70 Me dice ¿Todo pagado ya? Sí El line up Viernes, sábado y domingo El viernes Abrió Bob Dylan Cerraron los Rolling Stones Verga Sábado Abrió Neil Young Ay, sí Te lo debo Cerró Paul McCartney Verga Domingo Abrieron los Who Sí, sí, sí Y De mí Who Who Y cerró Roger Waters Verga Y gratis Gratis Y amigo Esto me da Un poquito Esto de Qué bien te fue A ver Y me lo Antes Yo no te puedo explicar Primero a Neil Young Yo no lo conocía Es un señor Muy grande Una historia de la música Y no sé qué otra poronga El viaje que yo me comí Con ese hombre Estaba agarrado de la luna Así mirándolo para abajo A la verga Y disfrutando Pero de una manera Encima todo Es la roda De la felicidad Estamos todos así Nos mirábamos Verga Yo te conozco Porque te re quiero Amigo Pero bueno Todo con discreción Sí, háganlo con responsabilidad Yo veo que La droga está muy chica ¿Alucinaste con esa madre? No No Jamás aluciné Uh, pará Un día cometí un error Me drogué Me drogué demasiado Con Me regalan una gomita Ajá En Los Ángeles Que yo pensé que eran Unos Un cuadro Como una gomita así cuadrada Cortada en cuatro Ajá Y yo no leí la caja Nada Era para uso medicinal Eso Verga Se cayó La ceniza Es porque Bueno Porque sin volcán Y Escuchá Y me como un pedacito De esta gomita Ajá No pasa nada ¿Qué onda? Me como tres Casi dos y medio ¿Vomitas? Me descompuse Pensé Me agarré un ataque de pánico Verga Vomitaba y no vomitaba Empecé con paranoia Onda estaba con un amigo Y le decía Llévate mi celular Yo estaba en cámara descompuesta Llévate mi celular Porque empezaba a imaginarme Que le hablaba a gente Insultándola O diciéndole cosas Que no tenía que decirle A esa persona ¿Me entendés? Verga O sea Onda hablando Te mal tripeaste Onda hablarle a tu novia Y decirle Me quiero coger a tu hermana Llévate esto Llévate esto No, no, no La pasé re mal Me recuperé Sentía que se me rompía la mente Sí, sí, sí Que dijiste Ya boli, verga No, no, sentía que se me rompía la mente Me intoxiqué con O sea, me pasé Me bajó la presión Y todo Por eso No hay que comer cosas Sin saber qué es Es que es el peor Con los comestibles Que uno dice Ah, no pega No pega O sea, hay que probar Pero siempre con su recaudo Sí, sí, sí Háganlo con amigos Y en una zona controlada También, ¿no? También Que sepas que va a haber gente Que si pasa algo Te puede apoyar O sepa qué hacer A la verga Pues también Si vas a probar algo Es que, a ver Si vos vas a hacer algo Es como cuando te vas A un lugar Que sabe que te podés empedar Y vos decís En tu cabeza ya hiciste Ok, yo voy a estar acá Por tanto tiempo Y después tengo que ir a este lugar Y yo tengo que llegar De esta manera ¿Me puedo poner en pedo? Sí, perfecto Lo mismo con las drogas Ey, estoy acá Tengo solamente un intento de suicidio ¿Debería probar MDM solo? Probablemente no Bueno, perfecto ¿A qué voy? A un Faso Faso me relaja ¿Me entendés? Vas negociando con vos mismo Sí, tienes que ir conociendo de esa madre Pero si no recomendamos nada Ya es la decisión de cada quien Lo que quiera probar Y no quiera probar Pero volvemos ya Ahora sí Gracias, Pancho Si entramos a la sección Antidepresiva Antidepresiva Fierro, güey Fierro Este, como te explicaba Este, fuera del aire Compa Facu Aquí la gente pues nos manda Qué problemas están pasando Sus tristezas Y nosotros tratamos De aconsejarlos Nada más que Para darle intro, güey Vamos a hacer así La sección antidepresiva Hacemos Cariñosos Pues, ¿sabes? Listo, listo La intro, Pancho Bienvenidos a la sección Antidepresiva Ya con eso te puedes pasar de verga con ello Este, quisieras compartirnos algún momento triste, algún momento difícil en tu vida No, pero pará Me tenés que dar un parámetro Me va a pasar como Chandler ¿Viste? Nunca has visto que estás cogiendo con tu madre No No, han mandado cosas muy fuertes aquí, güey Como O sea, por ejemplo Ah, güey Es que, o sea El papá de Loved ayer Este verga Su hijo agarró cura Que murió quemado Y la verga O sea Lo que sea Se han violado gente O sea, no sé, güey Bueno, por lo menos Por lo menos tuviste la chance De sentir su calor Él ni siquiera eso Chale Pues sí, pero Pero el poco tiempo que conviví con mi papá Sí me pudo hacer así Sí Con los dos brazos Y cachar Qué loco, güey Qué loco, güey Cómo los momentos se los lleva el viento Cómo los familiares se los lleva el viento Sí, güey Lo que tú consideres O quieras a lo mejor Que traigas por ahí Atoradillo Que quieras sacar, güey Si quieres Podemos empezar con Historias de la gente Yo creo que me ayudaría mucho Para darle la historia apropiada ¿No? Sí, totalmente Este Voy a buscar una historia Ando, ando, ando Yo aquí tengo Aquí tengo varias ¿Tienes? Yo aquí tengo una Pues yo voy leyendo una Voy leyendo una Dice, un día normal de trabajo Me chingé a la amiga Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Tiene una visita conyugal Aquí en la casa ¿Dónde me metieron? Verga, güey Es la verga El vato Sí Pues es karma Yo creo que sí merecía eso ¿Qué le pasó? Ey, pero fue un final feliz ¿No? Eh, para mí Pero, eh, güey ¿Es un final feliz o triste? Es un final y punto Sí Eh, güey El vato ¿Qué pedo que le dijo a su morra, güey? Sí Sí, está un culero eso, güey Tener un compito así de vale, verga Sí, traicionó Ay, güey Ah, sí, qué verga, güey Ah, estás hablando con tu morra, güey Sí La producción, güey El piripituchi, güey El piripituchi, maravilloso Yo pensé que no había venido un piripituchi Piripituchi a la verga En todos lados hay un piripituchi, güey Todos tienen a sus pendejos Este es un gran momento para hablar en altavoz, ¿no? O sea, sí Con mi mamá Con su morra Que le está cagando el palo ¿Por qué ayer timaste tanto? Ya verga Ahora ¿Qué onda? ¿Qué onda el vato que le dice? O sea, tu amigo Que no era tu amigo No Se quiere coger a tu ex Sí Se la quiere cuidar Es todo el punto Ahora, pero qué jugada Qué jugada arriesgada, ¿no? Yo creo que No, pues sí, güey, tan arriesgada Que sabes Que sabes que ya no vas a tener ese compa, pues O sea, si tú lo dices Es de aguas que se va a enterar, pues No, pero dísela de jugada arriesgada De cómo se chingó a la amiga, ¿no? Claro, porque te puede salir muy mal O sea, te puedes quedar sin cogerte a la chica Y sin amigo Ajá ¿Me entiendes? Es una apuesta Ah, que sí, sí, sí La neta yo sé ¿Qué fue la que hizo? No haría, güey No haría ese rollo Los amigos son amigos Pues es que es un compa, güey Aparte, pará Hablemos de la gente que se mete A opinar de una relación De dos personas Que pueden tener distintos arreglos sexuales ¿Me entiendes? Ah, sí, sí, sí ¿Qué pasa si ellos ya arreglaron de mano Que se cogen a distinta gente? Sí, y que ya estuvo un pendejo Que, hey Claro Este vato está endoculando un amor Y la mora que decía, sí, ya sé, güey Sí O sea, no sé de qué eras tan mal amigo Lo juzgas de uno Claro, boludo, claro Ya me hayan invertido de ti Yo no me meto en esas cosas De hecho, todo lo montamos Para ver si eres buen amigo Este, sí, traicionar a un amigo Está cabrón, güey Te ganas el infierno Pero también el morro Sí se pasó de verga, pues, también La víctima No, bueno, pero es problema de él, boludo Sí, es pedo de él, güey O sea, sí se pasó de verga Pero Pero es pedo de él ¿Y qué? Sí, a lo mejor No, no estaba la opción También era un volado No estaba la opción ¿Qué hacían? La nueva ya estaba durmiendo Sí, pero si la verdad es que te lo ve Juego y está bien Sí, es un voladísimo No, eso jamás va a pasar, güey No puede pasar Son volados Ah, le pasó Le pasó a lo ve, güey Le pasó Sí Culión, cabrón No, le repetía Estaban ellos dos horas Y yo estaba un lado No más viol, güey Oye, pero ¿Qué consejo ¿Qué consejo le darían al morro? ¿Al morro? Ajá No, no, ninguno, hermano O sea, seguí positivo Onda, ese vato No es un parámetro De todos los amigos que tenés vos O los amigos que vayas a tener Porque también está de la verga Después Maquinarte que no podés confiar con nadie Me parece una gran anécdota La de estar en la Cogerte la mina que tenés al lado ahí Me parece una anécdota hermosa De la pie a la cabeza Es hermosa Bellísimo Debería estar en la Biblia Esa historia Te la llevas a la tumba Con vos, ¿me entendés? O sea, no pasa nada Y después Bueno, aquí ya todo el mundo se enteró O sea Y por lo visto Tu relación te vale verga Porque si no hubiese dicho Estoy mal Estoy mal, mal, mal No se te suena mal ¿Me entendés? Es más, se te suena Que no estás presumiendo Tu historia a la verga Sí Pero No siento que te la hayas cogido Con remordimiento No, entonces No sé cuántos años tenés Dice la edad que tenés No, no dice Bueno, si tenés 25 Sos un crack Si tenés más de 40 Bueno, estás de la verga Andá, fijate Si no querés morir solo Pero después Nada, hermano Viví la vida Tratá de no lastimar a la gente Nada más Sé buena persona Ten en cuenta que Sí, jugar limpio o no Jugar limpio Es un buen consejo Y escoge mejor a tus amistades También es Sí, claro También Escoge mejor a tus amistades Y si eres ese amigo Pues estás de la verga, tigre La vida te lo va Te lo va a cobrar De alguna manera Pues esa madre Sí se regresa Induro Pero ¿Qué pasa si el vato Estaba muy enamorado De la morra Ajá Y este que nos está escribiendo Era un patán Realmente No le prestaba la atención Que merecía la relación O la que la chica esperaba Y este estaba ahí Como diciendo Pero hay un código Hay un código no escrito Y hay valores también Hay maneras Si estás enamorado Hay maneras de llegar a esa morra Por lo menos hablar con tu compa Y decir Yo veo Yo veo que no Te vale verga la morra Yo estoy enamorado de ella Dame chacanza o algo así Pues o O avisarle Voy a intentar algo con ella No son las formas No estoy justificando Estoy diciendo Es que si tú Si tú también eres así Si vas a poner el dedo A tus amigos De la mesa Si vas a echar de cabeza Si vas a echar de cabeza a Franco Y a la mole Aquí tengo otra historia ¿Todavía no sabes cuál más o menos contar? No porque esto no es triste Tristezas es otra cosa Es que nos mandan así de todo Sí Puede ser una historia feliz también Dice La historia se titula Nunca confiesa en nadie A otro a la verga Y es el mismo no Total que me está cogiendo otra morra Y mi mismo compa Le dijo a mi vieja Acá no es el mismo Dice No es el vato que le dijo a la novia Nunca confío en nadie Empezando por mí Por mí Le dije a la morra de mi amigo Que se había cogido otra Dice Pues haz de cuenta Que yo andaba con una morra Y todo bien Era una relación bien perra Chingona Y pues resulta que la conocí Por un camarada Pero este wey Se miraba a escondidas Con su morra Porque su suegra No la quería No lo quería Y pues resulta que un día Mi morra Pues bien cariñosa Y todo el pedo Me dijo Espera me bañaré Y cuando sale de bañar Me empieza a decir Que soy un perro Que soy igual a todos Y que no me quería Volver a ver jamás Y me terminó A la verga Que perro Le cayó bien mal El baño Ese No, no, no Pero me Qué pedo Salió envergadísima Del baño Pero capaz que el vato No sé Estaba haciendo algo Que capaz estaba cogiendo El perro de la casa No sabemos el contexto Sale a bañarse Vete a chingar Tu puta madre Hijo de tu puta madre Si todo cambió En un baño Sí, ¿por qué? Ahora Dice Ah, perdón Perdón Dice Y resulta que al paso Del tiempo Me entero Que mi camarada Y le dijo Que yo le era infiel Y era otro En el baño Se lo dijo Qué verga Y trabaja el vato Pero qué ¿Qué es Voldemort? ¿Qué habla por las Pueblas? Era 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 de los Batidos que te da El papel de baño Para que te seques Era el que está En los baños públicos Conmigo estaba En el baño Era el payaso Se iba a secar Las manos Y le dice ¿Tu novio te engañaron? Dice Dice Y que le miraba La cara de pendeja Esa fue la razón Por la que me cortó Y la historia No acaba ahí La morra Con el tiempo Que se puso No acaba ahí Eso está mal escrito Sí, sí, sí Y la morra No, acabó el chabón Que se estaba Cogiendo al perro Acaba ahí Ahí Dice La morra Con el tiempo Se quiso hacer Mi compa Después Y ella se puso De novia Y después me dijo Que si le podía Hacer un hijo Que ya había Se metió a bañar Se metió a bañar Otra vez Se baña Es como Ratna y medio De la verga Ándale Como Ratna y medio Yo a este punto Estoy como Ey, elegí una historia Y comprometete Vamos No, si por acá Atrás 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 No, después me buscó Que si poníamos un negocio Mi hijo La verga Puto universo de Marvel Este Whatsapp Quería que la culiara Porque había cortado Con su vato Y pues resulta Que a los días Volvió otra vez Con su ex Y me mandó a la verga Se bañó Ahora ya no le hablo Y estoy empezando a salir Con una chica Que si me aprecia Ay, a verga Qué bonito Al final Qué bonito Los plebes Eh, güey Qué pego Con la personalidad De esa vieja Sus millones De facetas Acá en Berguiza Qué pego que cambia Con un baño A la verga Es que yo creo que Si hay muchos camaradas Así que traicionan Sí, está mal Sí, sí Hay bastantes Este Qué consejo Sí, por eso Por eso es navegarse En los O sea, jugar limpio Si quieres Por ejemplo Digo yo Si quieres Este Pues culiar Con varias morras Y quieres tener una morra Explícale esa madre Pues Una de esas Una de esas Y si entiende Siendo honestos A veces Pueden entrar en el mismo canal Sinceridad Yo también quiero coger Con otros entonces Ah, claro Son los acuerdos Son los acuerdos Que decíamos Son los acuerdos Claro Se puede llevar una sorpresa Pues a eso me refiero Es correcto Es correcto Además la gente va cambiando Con el tiempo Sí, va Entonces O sea, lo que hoy no está A lo mejor Pinta ¿Te ha pasado eso, carnal? Estar en una relación así Abierta Abierta ¿Abierta? Sí, pero ya no sabía Hay que ver Pero le contó un amigo No, mentira El que no sabía era yo Eran swinger Nomás que Ella no sabía Es un chiste de la Pili No tengo No, abierta no Pero Pero si a veces uno Se ve con alguien Sale con alguien sin salir Ajá Y eso es una relación abierta Sí, sí, sí Es correcto Es correcto O sea, te ven Todo el fin de semana Pero No le preguntas Sí, sí, sí Con quién andan Y con quién se ven Y qué comió No, no Tiene buen pedo Ni cómo está Te vale ver Son Raro Sí Tengo aquí una cortita Que está curada Yo tenía dos hijos ¿Qué le pasó? Y como no tenían papá O sea, como que eran hijos De alguna ex mujer de él Y como no tenían papá Les di mi apellido Nos dejamos No les di de comer Nomás mi apellido Le dice Les di a mi apellido Nos dejamos Y me demandó Por manutencita A la verga Se pasó A ver que esa morra Ahora mantengo Dos hijos Que no son míos Esa morra Ya dame los 10 mil dólares Ese hombre Es la definición De una michota A la verga Esa morra Es una morra Empoderada Es una verga Es una verga Yo quiero que mi mamá Sea así Yo quiero que la madre De mis hijos Tenga ese coraje A la verga Muy bien Es una de cal Por otra Derecho Cuántos niños No han abandonado Como a mí Pero esa otra ¿Qué culpa tiene La verga? Pero se pasó De verga la morra Pues se pasó Nada Nada se puede creer Sí Te imaginas Cuánto estuviste Dos meses Sí güey Cuánto tiempo Habrá pasado De que bien poquito La verga Sí porque incluso Pues si le caló Pues ya ni siquiera Les agarró cariño A los niños No el vato hizo el paro Yo me jalo La verga Haber estado bien Enculado el vato Con la morra Qué cogida Que te pegaron Tremenda Dos plebes Y una Pero Bueno bueno Espero que Que tengas Que los chicos Sean cariñosos con vos Que tengas una relación Amorosa No creo Y si eso no pasa Son tus hijos Pónelo a jalar para vos Haz de cuenta Que los papás De los hijos Se vinieron en la cara De ese vato Los dos Qué duro Qué duro Tienes otra historia Por ahí Tú todavía no Ah sí bueno Qué te puedo contar Una historia Qué te puedo contar A ver A ver A ver A ver Uy mirá Qué blanco Que estoy Nos han contado Que no Pues perdí a mi perro Y la verga Algo que sea triste Para ti O no No hay perro No te preocupes Algo bien culero Que yo creo Que fue Como el periodo Más De mi vida El periodo El periodo Más culero De mi vida No hay palabras Para definirlo Tengo que hacer sonidos Es un caballo De la verga Y Yo estaba de novio Con una chica A los 19 A los 20 Me parece 19 19 20 Y Y esta chica Tenía La madre O sea Tenía problemas De violencia Con la madre Se decía Que la madre Estaba loca Y vivía con la madre Nomás el padre La había abandonado Ella no tenía Tenía la madre Nada más Pero la madre Vivía en la casa Como una loca O sea Por mucho tiempo Bueno entonces Yo le empiezo A ayudar Con un trámite Para que Vayan a ver Que tenía la madre Y cuando la llevan Al hospital Resulta que tenía HIV VIH Perdón Ah Sida Sida Y Y tenía Una sífilis avanzada A la verga Que Viste que Juli ahora la mamá Había sido El que tenía Todo Tenía Todo Tenía Todo el combo Pues Piajo público No voy a ser Esa persona Bueno En fin Y Y Bueno no Como mi novia Estaba sola La La cuidamos A la madre Hasta que Hasta que Se tuvo que ir De fallecer Murió Como si Fueron como Tres meses En el hospital Todos los días Y cuidándola Era un enfermo Terminal Ella y yo Verga O sea Estaba enferma La señora Pero aparte Era muy violenta No Tenía el cerebro Como de una anciana La sífilis Le avanzó La cabeza O sea La enfermedad Le provocaba Todo eso Claro Pero ya No caminaba Nada Verga Ese amor La dejaste De estar con ella Mucho después O poco después Un par de Creo que Un par de meses Después Ok A ver si Fue bien difícil Porque se cogió Un compa de ella Ah Neta Si Si Y dijiste Ya sé dónde viene Todo No Y también Y también Porque la relación Era una mierda Porque él Le da sífilis A la vez No Callate Que me pegó Un susto bárbaro Porque yo Cuando me enteré Saqué la matemática Me había culiado Su armario No Si ella No Pero si ella Estaba Tenía eso Y dijo yo ¿La tiene ella? Y si ella lo tiene Yo lo tengo Me dice una cadena De persecuta Si Claro Pero por dos horas Tuve sida Si ¿Cómo le voy a decir A mi mamá? Dicía yo ¿Cómo le voy a decir? Uno de los síntomas Es que se te decolora El pelo Y la verga Si No Ese Ese de la nueva variante Del corona El pelicrón Si bueno Y ese Pelicrón Pelicrón Bueno y ese fue un momento De mucha tristeza Digamos Si Pasado de verga Es que tú eras El que tenía que ser fuerte En esa ecuación Porque La mamá está en cama La hija triste Deprimida Todo recalentísimo No y aparte Yo era chico Tenía 19 años Y de golpe Sentía que tenía 35 Y Fue duro Si está culero Lo bueno que ya pasó Y lo bueno que no era Pasó un vergal ¿Ya no has vuelto A saber de esa morra? No No La señora Tampoco La señora Al enterrarme No se ha sabido Una bella Con cala la verga ¿No? Para desinfectar Perdona la verga Este pendejo Enrique No No me voy a ofender Por Como se llama Por tercero Yo no puedo Yo no puedo hacer chistes Porque me venía muy mal A hacer chistes ¿Qué? ¿No te verías peor Que de ella Engañándote con su copa? Sí, güey Se pasó de verga O sea Pero no era compa mío Así que no Pero Pero le metieron la verga En otro lado Pero pasa que yo Lo miro con unos ojos Más maduros Sí Pero acuerda O sea, vive el momento Llora ¿Cuándo te pasó? Sí le tuviste un verga El de coraje Un rato Un buen rato No, me partió a la mitad Pero también yo estaba Estaba viviendo un momento Muy particular Estaba como medio perdido Había empezado muchos proyectos Que no había terminado No estaba estudiando Lo que quería Había dejado muchas cosas De lado Por estar en la relación Es como un sentido Pues de que Ah, no Pues por eso Por eso fue Que se la culiara Otro vato O sea, yo lo que siento Lo que siento O sea, ya hablando en serio Es que siento que no se merecía En ese final Pues A lo mejor era Eh, güey Ya no estoy cómodo Pero Es que no iba O sea Un final objetivo Iba a tener esa relación Porque la relación Era una mierda Ah Ah, ok, ok Y o sea, nomás los mantuvo Juntos la enfermedad Fue por lo que Nomás ahí La pasada Sí, sí, sí No, y es válido, ¿no? O sea, que a lo mejor Buscó ese apoyo Y este güey así Y está chingón Que tú le serviste Pero yo creo que Soy de pensar, ¿no? Está bien que me ponga Interpectivo Todo bien Aquí todo se vale, güey Yo soy de pensar De que uno no hace Las cosas Eh 100% para los demás Que uno tiene Gran parte De esto lo hago Porque a mí me hace Sentir bien también hacerlo O para quedarme Yo tranquilo De que lo hago Pero tiene que haber Una cuestión Incluso el ayudar Conmigo también Entonces yo no Yo lo hice también Por esas dos razones No es que soy la persona Más bondadosa del mundo Pero sí lo hice 90% por amor a esa persona Y porque Y lo volvería a hacer Sí, sí, sí Diez mil veces más Aún sabiendo Con Como Con ¿Verdés? Sí, sí Como va a terminar Y cómo viene la mano Y digo Y aprendí con el tiempo Que digo Hay cosas más importantes Y relevantes en la vida Que Con quién coge cada uno O si se pierde En su sexualidad O lo que sea Sí, claro Sí, claro Y es un entendimiento Bien verga Incluso es Te Te Hace responsable También de las cosas Que piensas de los demás Etcétera Sí, sí Porque realmente Eso es lo que piensas De ti de alguna manera Si es un nivel de madurez verga Está chilo Pero en el momento Pues sí está en la verga Pero sí Que te dan eso O sea, con ese entendimiento Incluso, güey Te llegar a pasar hoy Ahorita la verga Pues te va a llevar la verga Aunque lo entiendas así A lo mejor es menos doloroso Pero Pero lo va a hacer Pues es una pinche traición Claro Porque uno tiene emociones A ver Es correcto Uno está hecho De sangre y chocolate Qué culero, güey Qué culero, güey ¿Tienes otra historia, Pancho? ¿O qué? Pues sí Yo creo que sí, güey Si Dios quiere Si tienes una ahí a la mano Verla leyendo Es que tenía unas cortitas Que estaban Perra Deja ver Deja ver aquí en caliente ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien ¿Qué mentira estás pasando? Estaba tripeado, madre Sí, sí Está bello No, ya no tengo, güey Aquí tengo yo unas cortitas Que me han dado risa Claro Este A la verga Tenía un putal de cosas Esa señora, güey Sí, güey Vergal de cosas ¿Qué edad tenía, güey, la señora? No, era joven Creo que tenía Cuarenta Verga, güey O menos también Yo no sé Cuarenta, creo Sería un número apropiado Sí, estaba muy joven Sí, no, nada Pero bueno Pero bueno No tenía tampoco antecedentes De acá No es que perdimos la persona Ah, ok, ok Pero bueno Nadie Uno no le desea a nadie Oye, ¿no tienes hijos, güey? ¿Yo? Sí, mono No De que yo me haya enterado, no Pero bueno Nunca quita ¿De qué parte de Argentina eres, güey? De San Nicolás de los Arrojos Queda tres horas de la capital Órale, está bonito, güey Es una ciudad pequeña Ciento cincuenta mil habitantes Ah, está chiquito, güey Sí, sí, sí Como un abolato, güey ¿Qué es un abolato? Un abolato Sinaloa Oye, güey, como argentino ¿Qué haces? O sea, cuando vivías allá ¿Qué escuchabas de Culiacán, güey? ¿De Culiacán? Ajá ¿Sí ubicas Culiacán? Eh, ¿en la ciudad? Sí, ¿en la ciudad? Nosotros somos de Culiacán, pues Ah, no, no Pasa que afuera uno no tiene Tanta interna de dónde suceden los conflictos O qué tan picante está el área Sí, sí Pero acá sí me fui O sea, entiendo que hay zonas más picantes que otras Pero nunca me llegó esta ciudad Ok, ok Ah, órale, órale No tienen ni una referencia de Culiacán, pues No ¿Y actualmente? El nombre Sinaloa es el que tengo en la cabeza Que se me viene ¿Y qué escuchabas de Sinaloa? Y no, que cada vez que hablaban de narcos o cosas así Se escuchaba el cartel de Sinaloa O tal cosa Es lo único que sé Un saludo, mis respetos a todas Saludos para los players Saludos para los players Aquí andamos Para los players de Sinaloa Pero es la única referencia, sí Pero después desconozco todo Sí, es la referencia que en general Tiene la raza de Culiacán o de Sinaloa ¿Nunca has visitado Culiacán? No Ah, tienes que ir, güey Ahí tenemos un barecito de comedia, güey Ajá, ¿no? En Culiacán, aunque te jales Vamos, vamos ¿Y ahí? ¿Te gusta el marisco? Sí, claro Ah, ya somos expertos en marisco Neto, neto, neto Ah, somos, dice el verga, ¿no? Pues, pues Yo sí sé cocinar Un experto, el hijo de su puta madre Pues sí sé Eh, sí sé cocinar, pendejete Voy a hacer una guachila De la verga, Ricky A mí me gusta cocinar ¿Me gusta la cocina? Neto, neto Este, aquí ya tengo una historia, güey Dice Éxale ¿Qué tal, Ricky? Un saludo El experto, el experto Dice ¿Qué tal, Ricky? Un saludo Lo que me tiene algo aguitado Es que ni tengo amigos En el dos mil No, no, no No lo leas No lo leas Tampoco vamos a ser sus amigos A la verga Dice En el dos mil dieciséis Tuve una amistad con un vato Y nos llevamos súper bien Yo lo consideraba mi mejor amigo Siempre salíamos a cotorrear O el único Tiene que venir Lo viste como No, háblalo No, háblalo No, no, no Aquí, aquí Todo está bien Mi compa Facu Dice Todo está bien Siempre salíamos a cotorrear Justo incluso cuando íbamos a ver culitos Todo iba súper bien Tú iba súper bien Y yo pensaba que éramos Uno de esas amistades Que durarían años Hasta llegar a viejos Hasta llegar a viejos Un broma antiquillo Es un bromance, ¿no? Tenía un bromance acá Sí, güey Sí, sí, sí Entonces prendí las velas de mi casa Pensaría que llegar a viejos Sí, vamos a ser esos amigos Que se bañan desnudos Sí, güey Le compré una tanga igual a la mía Pero no fue así Así que un año después En el 2017 Me dejó de hablar Sin ningún motivo Nunca supe por qué Y no lo quise molestar Con preguntarle Que qué onda Él se salió de la prepa En la que íbamos juntos Y hasta la fecha Ya no sé nada de él Y desde ese entonces No he tenido amigos Sí he tenido conocidos O personas que yo he considerado amigos Pero me he dado cuenta Que solo me hablan Para cuando ocupan algo Y después Me mandaban a la verga Desde que empezó la pandemia Y cancelaron las clases Ya no he escuchado Que nadie con los que me juntaba Y según eran mis amigos Y ya O sea Con esas personas Que convivía en la escuela Güey Nadie en toda la pandemia Le dijo Qué rollo Está completamente solo Suena una persona De maneras extrañas ¿No? Como que ve la vida Por alguna razón Medio distorsionado ¿No güey? ¿Por qué güey? Siento yo güey Porque romántico O sea Fue muy romántico Al hablar de un amigo O sea Como que es una persona Muy solitaria güey Muy como ermitaña No sé güey Como que no sabe De relacionarse Este Ajá güey ¿Cómo se llama este muchacho? Es anónimo Es anónimo ¿Es anónimo? Ay incluso no tiene nombre Le contesto en serio Sí, sí, sí Como quiera Si lo quieres mandar a la verga Sí güey También lo puedes mandar A la verga No sería la primera vez No tiene amigo Tenés un problema Que a mí me pasó Durante mucho tiempo Y a veces te sigue pasando Que es romantizar algo En tu caso la amistad ¿Me entendés? Vos proyectás Y tenés en la idea Que una amistad Tiene que tener Tantas condiciones De intimidad Se tienen que cumplir Tantos hábitos ¿Me entendés? O tiene como Te enseñaron Aprendiste O por eso Te tocó Sentir que Tenés que cumplir Ciertos requisitos Para tener Un vínculo con alguien Ya me sé amistad Ya me sé relación Ahora Cuando no pasa eso Para vos no existe Pero me parece Que te está cerrando Un toque A ver de que Cada relación Es distinta ¿Me entendés? Y si vos estás Todo el tiempo Poniéndole una expectativa Que la otra persona Tiene que cumplir Con vos Te está cerrando A conocer La gente chida O a crear vínculos Distintos Para mí Vaya verga ¿Cómo llegaste A ese entendimiento? Dices que O sea comentas Que tú antes Pasaste por algo similar No pero por ejemplo Yo me crié Con mi hermano Mi hermano me lleva El más grande Me lleva Seis años Más o menos Siete años Entonces Mi hermano siempre fue Ante los ojos míos El cool El héroe Ajá Entonces él tenía Los amigos más verga Y hacían las cosas Más piolas Y se vestían más bien Hacían las cosas más chidas Ajá Entonces yo pensaba Yo quería Yo quiero tener Ese flow O sea yo como voy a ser grande Voy a tener este grupo De amigos como mi hermano A huevo Entonces Idealizaste algo Idealizaba algo Y Y más allá Que yo tengo una personalidad Un poco más 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 Llamémosle sensible Ok ok Ajá Pero creo que Todos los que nos dedicamos A algo del arte Somos más Más Putos como diría mi abuelo Afectivos Afectivos Lo que sea Entonces Como diría mi abuelo Como Sí Y nada de judíos Y cuando Argentina Nazis Y entonces Cuando Cuando me peleaba Con mis amigos O no cumplían Ciertos requisitos El día que me mandaban A la verga Me ponía muy mal ¿Me entendés? Porque Uno lo que busca En ese momento Y yo te entiendo Que cuando uno Está No sé cuánto años tenés Pero me suena que tenés Menos de 20 Eh Sí puede ser ¿Me entendés? Vos Vos vas Buscando Sí va en la prepa Va en la prepa En prepa Unos 16, 17 Es que estás buscando pares Boludo Vos cuando Uno siempre busca pertenecer Cuando sos chico Perteneces a tu familia Después buscas Grupo de pertenencia A tus amigos Yo no pertenecía Bueno Vos no Pero ahí donde te tenían Sí La señora Que limpió Venga Entonces claro El chabón debe estar Debe estar frustrado Y se entiende Boludo Porque Lo siente de esa manera Sí, sí, sí Sí, pues a ti Sí, por eso te preguntaba Porque Debiste haber pasado Por algo así Para llegar a ese entendimiento Y también Uno tiene que saber Qué esperar de cada persona Incluso lo que dices De no crear expectativas Pero en nada La verga En nada No, no, no A ver La expectativa Fluir, fluir La expectativa es tan buena Porque a vos te empujan A crear algo La expectativa No, me refiero de Sí, sí, sí Si saben lo que estás diciendo Te lo pongo así Si vos Cuando ves una Supongamos que Te enamoras de alguien O de vos de alguien Vos estás proyectando Un montón de cosas Sobre esa persona Sí, sí, sí Que está bien Porque son esas proyecciones Las que te hacen sentir Como te sentís Y te animan a encontrarte Con esa persona Ok Pero también tenés que entender Que de a poco Toda esa expectativa Se va a ir deformando O se va a ir rompiendo Completamente Depende de si Esa persona está cumpliendo Con los requisitos Que vos tenés Sí Entonces Está bien dejarse llevar Pero también Está bueno ir aceptando Como es el otro ¿Me entendés? Y saber que no todo es perfecto Y que no es personal tampoco Porque si esa persona No es lo que vos pensabas También un poco La culpa es tuya Ajá, ajá Sí, lo que está mal Es caer en querer Cambiar a esa persona ¿No, güey? Para que cumpla Tus expectativas Exacto Vos podés Vos no tenés que cambiar A la gente Para que cumpla Tus expectativas Vos tenés que ser claro En el contrato Que hacés con esa persona Es correcto Es correcto ¿Me entendés? Sí, sí, sí O por lo menos Saber percibir Y cuidarse Emocionalmente Uno al otro Digo que Así deberían ser Todas las relaciones Sí, sí, sí Ajá Ajá Eso es lo correcto De lo que se debería hacer ¿No, güey? Lo malo está en caer En el En el querer cambiarlo Pues porque Muchos hemos caído en eso Pues De que estás Y se empieza a poner Tóxico el pedo De muchas discusiones Y la verga Sí Hay que evitar eso Hay que evitarlo Este, no sé Pues otra Otra historia No, creo que con eso Ya Ya se acabó esta madre Ya A la verga Ya Ok, ok, ok Eh, güey Pues muchísimas gracias Carnal La neta Bien rifado, güey Pinches mensajones Ahí que dejaste A usted Por la invitación El cotorreo Mucho éxito, carnal Tus redes sociales Ah, Facundo Herrera En Instagram Facundo Ludo en Twitter En TikTok Facundo Herrera Y Facundo Herrera El nuevo canal de YouTube Para que lo sigan Que lo acaba de abrir Está difícil de encontrar Espero que se solucionen Un par de días Pero si no En mis redes sociales Tengo todos los links ahí Mándame el link Y aquí lo ponemos En la descripción Hay dos especiales De stand-up ahí Que están subidos Unos Mara Que está en español Homesick Que está en inglés Con subtítulos Y ahora ya está arriba Con todo este video Ya está el nuevo especial Papi Bambam Se llama Es una especial de stand-up Hay música Es un Ay, a verga Versátil el pedo Está lindo Qué chingo vamos Ahí lo vamos a estar viendo Y jálese la recita A verlo también Recuerden que el Smoka Ya está también Spotify Apple Music Y todas las plataformas Tus redes sociales Ricardo Ah, yo estoy como Riquísimo G Es que ya salionamos No lo necesito Ya, ya Salionamos Ya está maltratando gente Yo estoy como Yo estoy como Riquísimo G Yo estoy como Pancho Estrada Comedy Y vamos a estar El día Catorce No Cuatro Cuatro de marzo En Villahermosa, Tabasco Villahermosa, Tabasco Show del Smokers Del Smokers Primer show Fuera de Sinaloa Del Smokers Así que Vamos a ser muy emocionados Allí a pasarlo con la racita Sí Vayan sacando gallitos Suscríbanse Suscríbanse Y compartan Para que la raza Se entere De la cura Y nos vemos Muchas gracias En otro capítulo Ánimo Va a pasar a morir Si la haces ir